Una deslumbrante Kate Middleton se unió a su esposo, el príncipe Guillermo, y su cuñado Harry en los eventos para marcar el Día Mundial de la Salud Mental. La duquesa reapareció luciendo elegante en una creación de Temporary London de encaje con corte midi, inspirado en la influencia isabelina con bordes festoneados, mangas, escote con volantes y lazo de terciopelo a contraste. Para resaltarla, eligió aretes de Kiki McDonough, zapatos de Janvito Rosti y bolso de Mulberry. Kate no mostró ninguna señal de sus malestares en la recepción en el Palacio de Buckingham, aunque confesó que aún los padece. No obstante, hizo todo lo posible para celebrar los esfuerzos de aquellos que trabajan en el sector de la salud mental de Gran Bretaña. William, Kate y Harry han hecho de la campaña sobre la salud mental una de sus prioridades. Esta noche estamos aquí para celebrar décadas de incansable campaña en la que miles de personas han dado su tiempo y energía, después de que muchos valientes han tenido el coraje de presentarse y compartir sus historias. Como William ha dicho, estamos increíblemente agradecidos a todos ustedes por su contribución a Heads Together. Quisimos invitarles aquí para expresar nuestro agradecimiento en persona por el éxito de la campaña. Estamos todos aquí juntos para marcar lo que se ha logrado. Todos sabemos que todavía queda mucho por hacer. El mes pasado, los duques anunciaron que esperaban su tercer hijo y que como en sus dos embarazos anteriores, la duquesa estaba sufriendo molestias matutinas. Su última aparición pública fue a finales de agosto, cuando asistió a una visita a un jardín público en el Palacio de Kensington dedicado a la Princesa Diana. La hora hola, el momento que más disfrutas del día. ¿Quieres más de Hola TV?